Bueno, señorías, brevemente para reiterar la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista como del resto de los grupos por haber conseguido este acuerdo unánime en un tema que afecta a miles de trabajadores y además con una afección muy importante que urge una respuesta rápida de la Administración. Me consta que este acuerdo cuenta con el respaldo de la Consejería, con lo cual es una garantía de que no quedará en papel mojado, sino que efectivamente hay voluntad de recuperar el tiempo perdido. Yo creo que hay un camino largo por recorrer y que esa diferenciación que tenemos con otras comunidades autónomas lo que va a exigir es que la Consejería se ponga las pilas y actúe con la mayor diligencia posible, porque es urgente dar una respuesta en materia de salud a miles de trabajadores en nuestra comunidad autónoma. Creo que la Consejería debe insistir mucho en la recopilación de datos para completar ese registro, sobre todo para empresas que todavía, siendo importantes en Cartagena, todavía no han aportado datos a este registro. Yo quiero destacar la aportación que tanto entonces Izar como ahora Navantia ha hecho a ese registro. Desde el año 2009 tiene la Consejería la comunicación de un número importantísimo de miles de trabajadores afectados y ese ejemplo deben seguirlo otras empresas de nuestra comunidad autónoma, muchas de ellas ubicadas en Cartagena, y deben colaborar con la Administración regional para completar al máximo el número de trabajadores expuestos para que puedan ser atendidos y puedan pasar sus exámenes de salud. Lo que nos toca ahora a los grupos parlamentarios, una vez que aprobemos este acuerdo unánime de los tres grupos, es cumplir con la segunda otra función que tenemos los grupos parlamentarios. El acuerdo sirve para impulsar la acción del Gobierno. Es una de nuestras competencias. Y otra de nuestras competencias es hacer un seguimiento de la acción del Gobierno. Nos corresponderá, por tanto, a partir de ahora, hacer un seguimiento exhaustivo de cómo se está avanzando en este tema, cómo la Consejería cumple con el compromiso de la Asamblea Regional y cómo vamos solventando este importante problema para miles de trabajadores y sus familias. Nada más, señor presidente. Gracias, señora Rosicón. Siguiente punto del orden del día. Perdón, señorías, se me olvidaba nada menos que someter a votación el texto. Pues votos a favor de la iniciativa.